Julio, ¿qué evolución hace de lo que están haciendo en este momento los Juegos Panamericanos, el desempeño de los uruguayos, las instalaciones? ¿Cómo la abrían? Yo veo un gran evento, un campeonato panamericano de muy, muy buen nivel. Los últimos campeonatos panamericanos, el de Canadá y ahora en Perú, han sido con una precisión, una organización perfecta y una infraestructura increíble. Tanto unos como otros, su infraestructura tiene un nivel olímpico, acá se ha hecho una gran obra de un nivel extraordinario y ha habido un apoyo gubernamental, una organización por parte de Paname Sport, es decir, se ha trabajado en una manera armónica, efectiva y como resultado estos Juegos que esperemos sigan un proceso evolutivo bueno. Y bueno, de acuerdo a las posibilidades, el equipo uruguayo yo creo que se está desempeñando muy bien. Y lo otro, si quieren saber algo, en Guangzhou, en Corea, fue un gran campeonato del mundo, excepcional, bajándose dos récords mundiales de Michael Phelps, con una presencia de 194 países, más el equipo de refugiados, 195 países compitiendo en ese mundial, y en saltos ornamentales, waterpolo, natación, nado sincronizado, aguas abiertas y saltos de altura, fue un espectáculo excepcional, lleno, lleno las graderías y estamos muy contentos por todo lo que está pasando en el deporte, porque lo de la natación fue bueno, pero de otros deportes también cada día se progresa más, con ese sentido que es fundamental, ¿no? El deporte como valor educativo, el deporte con el concepto de lo que es el fair play, el deporte salud, el deporte la paz y el entendimiento, porque países que están en guerra, uno los ve en una competencia totalmente unidos, con respeto, abrazados, y es así el deporte, y es así lo que hemos vivido en estos días y estamos viviendo acá. Gracias. 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 Gracias.